oye vamos con la perra chenchi hay otro otra mortificación otra otra mortificación parece ser que a la perra de hoy si la corrieron ok vamos a hacer vamos a hacer una dinámica aquí en el canal vamos a ir contando por días cuántos días tenemos ya sin la perra para así saber cuando ya la corrieron yo digo que al décimo día es que ya la corrieron ok entonces ahorita vamos en el día 3 3 días sin la perra de hoy sin la chenchi ok ok la chenchi parece que ha sido despedida ahora si tú revisas las historias de instagram de manuna que es quien le da voz a la chenchi quien le mete mano a la chenchi pues justamente ahí lo ves y sigue apareciendo es decir no está o sea no está mal no está desaparecido no 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 pero por ejemplo en el instagram su última publicación es de hace tres semanas no pero en las historias de instagram en las historias en las historias hay historias de hace muy pocas horas y recientes o sea ni está enfermo ni está de vacaciones ni está en su casa a mí se me hace que ya nos mataron hace 23 horas público yo pienso que ya nos mataron a la chenchi descansa en paz la chenchi se me hace eso es maltrato animal hoy sí fíjate que que te re tan graciosa la chenchi hay no no es cierto no mientras este no está aburridísimo el personaje nunca aportó nada y según dice ni siquiera aportaba rating o sea que ya no está la gali dice el isquiro no no la chenchi la chenchi oye que ayer que hablábamos justamente de los animalitos de los que están rescatando no de ya rescataron el elefante ajá exacto estaban diciendo ya ves que anunciaron que el que el circo de ataide va a tener el holograma de cepillín o sea yo no sé si ya estaba todo listo o sea si planearon de forma sopilota la familia o que hicieron pero ya tenían todo preparado porque hace cuánto que se murió cepillín cepillín hace como tres semanas no ajá y ya vamos a tener holograma de cepillín bueno total y que vamos a tener pero pero aquí la nota es que creen que es en un circo pirata no es el data porque el circo a taide el circo a taide tiene muchos piratas tienes muchos circos piratas también hay piratería en los circos claro en serio por supuesto de hecho esos los circos piratas son los que si maltrataban a los animales no los porque no tenían tanto presupuesto seguramente no tenían la infraestructura o sea que los el circo a taide el bueno tenía una estructura para que nacieran ahí en los animales y crecieran y se desarrollaran súper bien cosas ajá entonces el asunto está que el circo de cepillín que se está anunciando con su holograma es en un circo pirata a taide fíjate nada más yo digo que en la noche les va a jalar las patas cepillín les va a decir a mí no me anden pirateando a mí llévenme a un circo original oye que es eso de la tele como que es eso no de veras respeten la memoria de don cepillín por favor pablo de la fuente nos saluda desde río cuarto córdoba argentina muchas gracias pablo por acompañar hola para los clara flores y se te ves muy mal por burlarte así de anel ellos nunca se han burlado sólo han dicho lo que lo que pasó y cómo se han portado no pues estos estamos en mundos paralelos estamos así como en la de spiderman cada quien por un mundo tú en el tuyo y yo en el mío ahí fueron varios dice maría muro polo polo jorge rivero andrés garcía luis de alfa alfonso sallas y el caballo rojas lalo el mimo eran galanes lalo el mimo era galán sí alfonso sallas así era el galán de pues ya está anduvo con maribel guardia le lleva 18 años no ejercicio de honestidad ejercicio de honestidad maribel guardia yo pienso que anduvo con alfonso sallas para colocarse en las películas tú crees ay si no me digas que a ella había mucho amor yo no le creo no sé yo no sé a mí maribel siempre se me ha hecho muy honesta también estuvo en las películas por supuesto sí y era muy divertido no respetan ni a su madrecita menos a cepillín dice jessica álex chocorrol álex gracias por todas las estrellas estás muy presente hoy nos dice de las ficheras salieron grandes actrices isaura espinoza socorro bonilla ana luisa pelufo a poco socorro bonilla fue fichera no sabía ahorita está en creerlo todo no ana luisa pelufo e isela vega pero ana luisa venía del cine de pero isela vega era pero otro tipo de cine no no también estuvo de fichera también también estuvo de fichera o sea le fue su paso por el cine de fichera no es que se quedó ahí porque aparte el cine de fichera desapareció pero si le entró como no sí es que se la vega era muy liberal entonces enseñar su cuerpo para ella no era ningún problema al contrario lo mostraba con mucho orgullo pues ya ves que la desplegados en el periódico que salió a qué tal cuando la agarraron a mucha gente si dice yo como el producer no sabía que también existen los circos piratas dice maría reina cicla de las obras de teatro no han llegado a su ciudad ciertas obras que se están presentando en méxico y llegan a su ciudad y entonces con el mismo título y las disfrutan así como que si mentiritas es que le hacen mucho daño a la industria le hacen mucho daño porque si la gente no ha ido nunca al teatro y llegan a ir a una obra pirata o nunca han ido al circo y van a un circo pirata que es el chafa dicen esto es no bueno hay gente que nunca ido al teatro la gente que no ha ido a la ciudad de méxico por ejemplo y que en su ciudad si bien la ciudad demasiado pequeña y no llega el teatro el teatro que sale de gira pues no no que digan no a la piratería e dice gamar gamar eres tremendo álex me dice a ver qué dice mariel flores dice chicos monce marín hola monce donde andabas lean a mariel flores por favor les mando saludos que dice mariel vamos a que dice mariel 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 maría castillo dice muchachos ya di mi like muchas gracias mariel flores aquí está hola alex y jesús mi marido falleció el domingo y no sé cómo aliviar este dolor los veo para levantarme el ánimo híjole mariel flores mariel solamente te abrazo de manera virtual y de manera de manera este imaginaria porque no nos podemos ver ahorita pero te abrazo desde aquí y puedo imaginarme tu dolor pero bueno aquí estamos para para entretenerte y aquí estaremos todos los días para ti y para todos los franduleos te mando un beso te mando un beso sí que qué triste lo siento muchísimo acaba de pasar el domingo todo nuestro cariño mariel claro lo siento muchísimo la verdad vamos y